Los Inso, especial de Noche de Bruja. Los Inso, especial de Noche de Bruja. Cacho que el monte te da al chile que te dé contra rica que no cabe de gusto. No compre del montón, compre del monte. Si tu antojo te trae derrapando, dices de ejercicio, los pequeños, con gran sabor a chocolate. Crea, construye y juega con Construx. Construir un transbordador espacial, convertirlo en cohete y el espacio surcar. Puedo crear una grúa para transportar, convertirla en bulldozer, empezar a cavar. Armar un helicóptero y sus hélices girar. O una mano, robot. O la pequeña. Y lo construí todo con Construx. Construx. Los sets se venden por separado. Nueva línea Construx de Mattel. Yo tengo que estudiar un montón por las noches. Y la verdad acabo muchas veces con dolor de cabeza. Pero mi solución es aspirina. Porque sé que me funciona. Y porque no puedo perder tiempo. Aspirina, siempre contigo. Tenis Superstar. Calidad Yox. Ahora la cámara traviesa de TKH está en tu ciudad. Aquí, allá y por todos lados. No hay escapatorias. Vivas donde vivas, te vamos a cazar. TKH, un saludo para la cámara. TKH, lunes a viernes. 9 de la noche, TV7.